como la unión entre los símbolos y la cohesión social, pues si vemos nuestra sociedad actual, claramente no es una sociedad que tiene cohesión, es yo creo que de las más divididas que ha experimentado nuestro país. ¿Qué creen que podría ser un elemento o algunos elementos que logren la cohesión social? Si bien sí creo que bajo ciertos contextos, por supuesto que el himno te va a unir y vas a sentir lo mismo que alguien que tenga opiniones políticas contrarias a las tuyas, pero tiene que haber algo más fuerte que sí pueda contra lo político, ¿no? ¿Ustedes qué creen que podría ser? Yo creo que los símbolos patrios funcionan bastante bien, sobre todo porque al menos, digo, yo no sabía que así no era exactamente igual en todos los países porque, pues bueno, creciendo aquí, lo que pasa aquí es lo que se vuelve normal para ti, ¿no? Y, pues, o sea, creo que México sí hace como mucho esfuerzo desde chiquititos, este, o desde la infancia sí te inculcan mucho todo este tema del himno nacional, que es el escudo, la bandera, lo que decía Ferran hace ratito de las reglas, y, bueno, leyes incluso tan estrictas que hay respecto al respeto a estos, a los lábaros patrios, es algo que, pues, no se ve en todos lados, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando a mí me explicaron que esto no era exactamente igual en todo el mundo, creo que un profesor me dijo... ¿No? ¿Cómo es? Sí, es que justo eso me dijeron, me dijeron cómo es que, o sea, la bandera de México la ves solamente en cuestiones solemnes, ¿no? O sea, no vas a ver unos calzones estampados con la bandera como verías en los Estados Unidos, o de cualquier otra bandera, ¿no? O sea, la bandera es algo importantísimo, y creo que sí, o sea, la gente, pues, sí le tiene genuino respeto porque te lo inculcan desde la infancia, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando empezamos a decidir que este iba a ser el tema del que íbamos a hablar, como que se me desloqueó un recuerdo de que existía incluso en la primaria un concurso de símbolos patrios, y tú tenías que mandar como una narración, así, algo, una historia, respecto a alguno de los símbolos patrios, y cómo surgieron, y para que realmente conocieras como que la importancia de esto. Y, por ejemplo, también ahorita lo que mencionábamos, ¿no? Lo de las ceremonias cívicas, que pues nosotros, insisto, o sea, nos parece a lo mejor algo normal y todo, pero pues bien qué mal sí nos enseñan desde pequeños a tenerle este respeto a la bandera y al himno y cantarlo. En mi escuela, por ejemplo, en la primera en la que yo estuve, pues nos hacían cantar cuatro estrofas del himno, ¿no? No nada más la primera y el coro como se acostumbra generalmente, a mí sí me hacían cantar cuatro, y pues bien qué mal eso también te enseña, ¿no? O sea, a conocer un poquito más del himno y de los símbolos. Y platicaba hace poco con una amiga que es de Francia, y no sé por qué, o sea, surgió el tema, y me decía que a ella cuando llegó a México le llamaba mucho la atención que creo que vivía enfrente de una escuela o tenía cerca una escuela, y que siempre escuchaba, ¿no? Que el himno era 7 de la mañana y que el toque de bandera y todo, y que ella pues no entendía por qué, ¿no? Entonces ya le empecé como a platicar un poquito de lo que hacíamos, ¿no? Y de, ay, no, pues que sí, que fíjate que nos reunían a todos en la escuela a las 7 de la mañana y que pasaba la escolta y gran honor ser de la escolta y que después era la ceremonia de las efemérides, ¿no? Entonces pasaba alguien con una cartulina, decía como de 16 de septiembre de 1810, ¿no? Este, el cubre da algo, da el grito, y pasaba, ¿no? Alrededor, y ella decía como, wow, es que eso pues jamás, ¿no? O sea, en Francia pues ahí se enseñan que, ah, pues la bandera significa esto, estos sus colores, este, la historia, el himno y todo, pero pues no va más allá. Y creo que eso, este, a pesar de lo que dice Isa, ¿no? De que sí hay, pues, divisiones, de que sí hay una sociedad que vemos que no está 100% unida o que pues sí pueda tener diferencias importantes sobre todo en temas políticos, creo que a pesar de eso, todos estos símbolos o todo esto sí nos puede ayudar a encontrar un poco de cuestión, ¿no? O sea, por lo que también decía Isa ahorita al inicio de esta segunda parte después del corte, de pues cómo nos puede terminar uniendo, ¿no? O cómo puede esto ser un reflejo de nuestra necesidad como seres humanos, seres sociales, de sentirnos parte de algo, ¿no? Y sentirnos identificados de algo que es más grande que nosotros. Y creo que en estos tiempos, sobre todo tan complicados que está viviendo el país, pues sí podríamos encontrar, digo, a lo mejor, con los símbolos patrios específicamente podría a lo mejor ser incluso una idea hasta bastante romántica, ¿no? De, ay, es que nos vamos a unir por la bandera, nos vamos a unir por el himno, pero creo que a fin de cuentas este sentimiento que nos genera los tres o cada uno de estos símbolos, pues sí nos puede ayudar a reforzar un poco el sentido de pertenencia que tenemos o el nacionalismo que también Isa decía al inicio del programa que debería ser más importante o debería estar por encima de cuestiones políticas porque, pues, el gobierno va a cambiar, cambia cada seis años. Y pon tú que a lo mejor es del mismo partido y lo que quieras, pero en algún momento va a haber esta transición, va a seguir cambiando. Pero el país va a seguir siendo el mismo, ¿no? O sea, vamos a seguir siendo mexicanos toda la vida, podremos estar de acuerdo o no con quienes nos gobiernen, pero a fin de cuentas tendríamos que encontrar este algo más que nos pueda hacer sentir mexicanos y que no, por ejemplo, este, por, ay, es que no me cae bien este presidente, entonces este año no voy a ver el grito, ¿no? O, ay, es que esto no estoy de acuerdo y por eso ya te canté mi orgullo mexicano, ¿por qué no? Pues creo que no. O sea, sí hay cosas importantes y sí hay que reconocer que hay problemas, que hay cosas que no están bien y todo, pero creo que, pues sí nuestro sentido de pertenencia y nuestro orgullo también, pues tendría que estar todavía más arriba y creo que este tipo de símbolos y otros más que también ahorita decía Isa que Checo Pérez, ¿no?, de cómo podría ser un símbolo también, pues digo, a lo mejor suena muy, este, pues este, mundano, pero pues sí también puede ese tipo de cosas unirnos, ¿no? Hasta el mismo mundial, ¿no?, ahora que está a punto de ser unos meses, pues creo que también lo que se siente cuando juega la selección y demás, pues sí, aunque te guste uno del fútbol y a mí no me encanta y pues nunca lo he entendido bien y todo, pero pues sí, sí se siente algo, o sea, sí se siente bonito, se siente padre estar con tanta gente que le grita al mismo equipo y que lo disfruta y es una experiencia bastante padre y creo que este tipo de cosas es lo que necesitamos para unirnos como sociedad. Sí, este, este, es que es un tema tan interesante, o sea, mencionabas lo de la cohesión social, vamos a compararlo con respecto a otros países, en España no hay cohesión social, cada quien tiene su himno regional y cada quien va por un lado y por otro y podríamos intentar comparar los casos españoles y mexicanos para analizar que, por ejemplo, el de Tijuana, el de Oaxaca y el de Yucatán tienen historias diferentes, pero si algo hizo bien, y nos podemos quejar mucho del sistema educativo mexicano durante también todo el programa, pero si algo hizo muy bien el sistema educativo mexicano durante mucho tiempo es establecer una historia común, una lengua común, un himno común y una bandera común, ¿no? Y desde chiquito se te enseña aquí en Tijuana, en Oaxaca y en Cancún, la misma historia, la misma bandera, el mismo himno, y eso genera una cohesión social muy fuerte. A lo mejor aquí entre México hay muchas disputas entre, la verdad no me las he tomado de memoria, pero entre el yucateco y el tapasqueño, entre el yucateco y el de Campeche, o el de Intanarro y el de, no sé, pero cuando sales al extranjero todos son mexicanos, ¿no? Y todos, el 15, están viendo el grito, y todos saben el himno nacional, que es una cosa que, por ejemplo, no te encuentras en España, ¿no? En España no se toque el himno nacional en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Galicia, porque además el himno nacional no tiene ni en letra. O sea, es una labor que se realizó muy bien de homogeneización, de todos somos mexicanos, y hay como regionalismos, y cada quien tiene su propia identidad estatal, pero todos somos mexicanos, ¿no? Y desde chiquitos, desde la escuela, es... A ver, dibuja la bandera. A ver el himno, a ver el coro. Era un honor estar en el coro. Estar en el coro era de las cosas más orgullosas de las que podías... Y estar cantando ahí el himno era de las cosas más bonitas que podías hacer, ¿no? O sea, desde chiquitos se te va enseñando como todo ese camino que tienes que seguir, ¿no? Y si lo necesitas de cara al extranjero, también mencionando el caso de Francia, en el que comienzas a cantar la marsella y todos se ponen a llorar, porque así lo hacen los franceses, creo que junto con Francia y México son de los pocos países en los que, y a lo mejor reino unido en el que sienten ese... y Estados Unidos, que sienten ese fervor hacia el himno, ¿no? O sea, lo estoy cantando mientras estoy llorando porque es muy bonito. O sea, no es el caso de muchos otros países que dices, oye, pues... O sea, de hecho, hay incluso quien ha hecho mal uso de su himno. Alemania tiene una historia bastante oscura con respecto a su himno y tuvieron que eliminar una estropa porque hacía alusión a los nazis y otras cosas. O sea, hay quien incluso lo ha hecho muy mal. Creo que México es un ejemplo de cómo tu himno te puede unir muy fuerte en todos los países mexicanos. Ya hoy en México ya no hay, por mucho que se salgan los memes de no, es que la República Independiente del Norte con tal, tal, es que sí tenemos historia porque Río Grande... No, todos son mexicanos y ya no hay esos movimientos tan fuertes de separación porque todos se sienten mexicanos. ¿Y cómo logró eso el gobierno durante mucho tiempo? Con la bandera, con la educación común. Aquí, en Tijuana y en Veracruz, se enseña exactamente lo mismo. Todos somos mexicanos, todos aportamos hacia México y todos nos sentimos los más felices cuando sale la selección mexicana de fútbol y todos usamos la fallida del tri y cuando salen los olímpicos en México estamos todos viendo los olímpicos aunque no entendamos de invierno qué es el curle, estamos viendo ahí si algún mexicano está ahí. ¿No entendemos algún deporte? Estamos en eso. Y justo mencionando el tema del deporte, sí me gustaría aportar que es de las maneras que más prestigio recibe México junto con las películas que últimamente México ha recibido mucho prestigio por parte de las películas y de los Oscars. México es de las maneras que más prestigio internacional reciben deportes y es una de las áreas que no se está apoyando tanto. O sea, hay muchos deportistas que precisamente mencionan que carecen de becas y apoyos y pues lo que tú quieres ver es el himno nacional ganándole al himno de Estados Unidos o ganándole al himno de Rusia lo que tienes que hacer es precisamente apoyar a estos deportistas para que suben el himno nacional y si lo quieres ver de esa manera dejando de lado todo el hecho que supone el competir ahí pues si quieres nada más ver de una manera fría el himno pues apoya a estas personas de esa manera porque es la única manera en la que México tiene mucho reconocimiento internacional con deportes y con el Checo Pérez y con la selección mexicana la selección mexicana sí se la apoya mucho porque es un deporte muy conocido y el fútbol y sabes que la playera tal pero los olímpicos no tanto y sí creo que es un tema interesante mencionar esto que México fue sede de los Juegos Olímpicos que de hecho la masacre de Tlatelolco ocurre por el contexto de los Juegos Olímpicos porque el presidente no quería que hubiera ¿cómo se llama? estudiantes revoltosos según él interrumpiendo los Juegos Olímpicos en los que México iba a salir que iba a salir la bandera y que se iba a cantar el himno entonces también entendemos cómo estos símbolos se han usado como para que son tan importantes que incluso se ha decidido apartar protestas manifestaciones con tal de no entorpecerlos creo que esa es la importancia que se le da a los símbolos no solamente desde el gobierno sino también desde la sociedad hay quien entiende esto y a día de hoy hay quien defiende no es que el presidente tuvo que hacer lo que tuvo que hacer porque iban a manchar la imagen internacional de México entonces creo que sí dentro de la sociedad mexicana sí hay una concepción muy de protección a los símbolos también se nos enseña desde chiquitos la historia de Juan Escud y de la bandera y de que cómo cayó protegiéndola para que no la capturaran las tropas de Estados Unidos en el castillo de Chapitepec o sea cómo no vas a proteger tú tu bandera si desde chiquitos se te enseña esto lo que menciona Ari de la bandera de los honores que se le da está guardada en un lugar especial que ocupa que siempre está en el despacho del director de la primaria y nada más se saca para ocasiones especiales en momentos especiales y la bandera no es un palo con la bandera es una asta con no sé cuántos símbolos arriba que se tiene que agarrar de una manera especial o sea tiene un simbolismo de verdad muy muy fuerte no? 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 Gracias.